sin retocar con canas y mucho orgullo así luce salma hayek en su más reciente foto en instagram la actriz no se ha cortado en mostrar el paso del tiempo y como consecuencia los mechones grises que desde hace meses ya no se tiñe con capucha y pelo blanco según reza el texto muestra una belleza natural de 51 años los acaba de cumplir hace 11 días y esta es su manera de celebrarlo enfrentarse a los años con orgullo y sin miedos con o sin canas ella sigue siendo nuestra latina más sexy